Música Tres o cuatro minutos de mi tiempo esperando a que entre la gente que está fuera porque quiero creer No, 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 Tania, estás en tu tiempo, o sea, puedes hacer lo que quieras pero te va corriendo el tiempo, ¿vale? Puedo hacer lo que quieras con mi tiempo, voy a perder tres minutos y voy a pedir a los compañeros que avisen a la gente que está fuera porque quiero creer que no todo el mundo viene con el voto de su casa Cuando hayan pasado tres minutos, cuatro minutos, por favor, no me avisen Los tres minutos que he usado para que la gente pueda entrar y escuchar a todos los que vamos a intervenir, voy a empezar Para los que somos de izquierdas, la política a veces tiene momentos maravillosos Momentos que nos reconcilian con nosotros, con todos nosotros, de los que nos emocionan De los que nos hacen sentirnos orgullosos y orgullosas de ser de izquierdas Todos los que ahora sí estáis en esta sala, muchos al menos de los que ahora estáis en esta sala Tuvimos un momento así el pasado 14 de noviembre Para alguien de izquierdas hay momentos políticos que son muy valiosos Pero hay pocos que sean tan valiosos como participar en un piquete en la huelga general Allí tenemos claro dónde están los enemigos Esos empresarios que amenazan a los trabajadores y hacen huelga Esa policía que carga En esos momentos hablamos claramente de política Y decimos claramente que este gobierno se ha entregado a los ricos Y ha dejado de lado a la gente de abajo Y allí nos encontramos entre todos, nos reconocemos del mismo proyecto Nos tocamos, nos protegemos los unos a los otros Allí todos somos compañeros y compañeras de centros Pero hoy, que hace muy poco tiempo de la huelga general Hoy es un momento de esos momentos feos y grises de la política Feos, grises y aburridos como esta presentación de candidaturas Y entiendo que estuvierais fuera y que no quisiérais entrar porque esto es un tostón Es una pena que sea así No debería ser así Pero es la realidad Todos llevamos semanas recibiendo llamadas, conspirando Y centrando nuestra actividad política en algo tan gris Haciendo algo tan gris como decidir cuántos delegados vamos a ir a una asamblea Y creo que esto no nos gusta a ninguno de los que estamos aquí Y creo que esta sensación de que no nos guste Es transversal a todas las sensibilidades que hoy presentan candidaturas Por eso, lo que a mí me apetece hoy Es explicaros lo que opina la gente que forma esta candidatura De la que yo formo parte Del momento político actual De este país Y del momento político de esta organización Mirad, lo que opinamos nosotros sobre la economía y la política en este país Es que hay que tener claras tres premisas Que han marcado lo que ha sido la realidad que hoy nos encontramos La primera Un modelo económico que ha estado basado en la construcción y en la especulación Y que ha entregado todo el poder A una casta capaz de comprar todas las voluntades políticas Por desgracia, algunas también en la izquierda Deberíamos avergonzarnos La segunda clave de lo que hoy nos pasa a su modelo Es que ese modelo económico Se nos hizo creer que íbamos a ser parte de una Europa de nuevos ricos Y en realidad lo que ha supuesto Es que este país se integre en la Europa de los mercados Y no en la Europa de los ciudadanos Que soñó la izquierda Que este país ya no tenga la soberanía Ni el esqueleto productivo Para afrontar junto al resto de los países de la periferia Una apuesta por un proyecto democrático para Europa Hoy somos parte de una amalgama de protectorados y colonias de la Troika Y la tercera clave para entender lo que hoy nos pasa Es la más importante Que es lo que ha hecho posible este desarrollo económico Y eso ha sido un régimen político y partidista Que cuando lo ha necesitado se ha abierto A las élites catalanas y a las élites vascas Y que hoy se está viniendo abajo A día de hoy El gobierno no tiene capacidad siquiera De mantener unas mínimas condiciones De vida dignas para la mayoría social de este país Y su única apuesta para evitar el hundimiento económico de nuestro país Su única apuesta pasa por aparatar aún más las condiciones de trabajo Y por recortar aún más los derechos sociales y de ciudadanía Que tanto le ha costado conquistar a la clase trabajadora Para mantener lo único que le importa al gobierno Su tasa de ganancia, la de sus empresas amigas Las élites políticas de nuestro país Esa clase cada vez más despreciada Y odiada por los ciudadanos Ha entregado la soberanía popular A poderes exteriores Que un día pueden llamarse bancos Pero que casi siempre lo podemos llamar como Troika Para decirlo simple y llanamente Están acabando con las expectativas de futuro de este país Los jóvenes Todos los que están ahí currando durante esta asamblea Los que están más preparados O se marchan O sufren el paro y la precariedad hasta extremos inaguantables La derrota de nuestra transición, compañeros Nos acostumbró a todos A la izquierda política y sindical A que el acuerdo La negociación Era la única vía para no perder todo lo conquistado Pero ya no hay nada que pactar Porque nuestra debilidad Es la victoria De quienes han acabado con las condiciones materiales Que hacían posible este modelo Hoy no serán las condiciones Ni para pactos de la Moncloa Ni para votos de consenso constitucional Y es increíble, compañeras Que haya sido la derecha catalana La que haya entendido Que esto se viene abajo Y que haya optado por emular a la Liga Norte Permitiendo el derecho de decisión de los pueblos Que nosotros siempre defendimos Convirtiéndolo en un dogma hueco Al servicio del egoísmo de los ricos El régimen político español Está en crisis profunda Y no hay peor miopía Que la de renunciar al análisis concreto De la situación concreta Es tiempo de darnos cuenta Que esta máquina política Que se llama Izquierda Unida Incluso con sus debilidades Y sus límites Debe jugar un papel crucial En el cambio de este país Eso sí Si estamos a la altura De las circunstancias históricas Y de lo que nos exige La calle En este tiempo El PP ha utilizado Madrid Como la punta de lanza Del modelo de sociedad Que nos van a imponer Pero hoy ese modelo está en quiebra Y ellos mismos están en contradicción Porque ya no da para más O es que pensáis Que las crisis del PP en Madrid Es un problema de personalismo Y que las crisis del PSOE Se producen porque Rubarcaba es tonto Lo que en realidad pasa Compañeros Es que ya no hay dinero público Para mantener el negocio De los amigos a costa De lo de todos Que ya no pueden seguir Comprando voluntades Por eso Nosotros ahora Tenemos el momento En el que no hay otra opción Que enseñarles los dientes Y que Madrid Se convierta En el centro de la resistencia En el centro de la lucha Por un facturo mejor Porque ya no hay sitio Para nadie en esta organización En ningún palco De ningún equipo de fútbol De ningún equipo de fútbol Compañeros Los que estamos en esta candidatura Creemos Que si no somos nosotros Los que aprovechamos La oportunidad De la contradicción Del enemigo Serán otros Y no necesariamente De izquierdas Y hay que empezar A saber Que cada vez Que nosotros Abandonamos una posición Política Cada vez Que somos incoherentes Entre nuestra práctica Y lo que defendemos Y lo que defendemos Cada vez Que no estamos Del lado De los que nos van a acompañar En esta transformación De la sociedad Abrimos un hueco enorme Para que entre Una bandera magenta Y quienes vamos En esta lista Queremos ser El futuro De un cambio radical En este país Los que os habéis dejado La piel En esa huelga Quienes estáis Encerrados En los hospitales Defendiendo la sanidad Quienes os ponéis Delante de la policía Para evitar Que echen a la gente De sus casas Quienes habéis Sumado a la marea verde Para que sea Una marea de defensa De la escuela pública Absolutamente impresionante Sabéis el significado De las palabras Que os digo Sabéis Que es el momento De estar a la altura De las exigencias Porque ahí fuera Nos están esperando Con los brazos abiertos Compañeros Compañeras Es el momento De la memoria larga Pero de la mirada Del futuro Aún más larga Y quienes estamos En esta lista Tenemos claro Que Madrid Es imprescindible En un proyecto De cambio Radical Y que por tanto En esta asamblea No nos jugamos Delegados Nos jugamos El futuro De la izquierda Y el futuro De este país Gracias 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 Gracias